Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares A mí me quito por mi baby, a la vela de las flores No hay cerro que no se gine, ni coco que se me tore No hay cerro que no se gine, ni coco que se me toque No hay cerro que no se gine, ni coco que se me toque